de la Comandancia del Ejército Esta mañana el presidente López Obrador pasó revista a la recién constituida Comandancia del Ejército Mexicano. Allí el presidente hizo este reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Por eso sostengo que el apoyo más importante que ha recibido el gobierno que encabezo es el que me han brindado la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y en su mayoría de la más elemental buena fe. La creación de la Comandancia del Ejército es una transformación institucional de la Secretaría de Defensa que busca optimizar su funcionamiento. Esta será la función precisamente de la Comandancia del Ejército. Esta mañana entró en vigor la Comandancia del Ejército Mexicano. Esta nueva figura dentro de la Secretaría de la Defensa tendrá tres objetivos. El adiestramiento de los elementos militares, modernización de equipamiento y revisión de las tácticas militares. En la Comandancia del Ejército estarán adscritos los mandos de regiones y zonas militares, las direcciones de infantería, caballería, artillería, arma blindada, policía militar, ingenieros y cuerpos especiales. Todos ellos al mando del general Eufemio Ibarra, nuevo comandante del Ejército mexicano. El general Ibarra fue comandante de la 27 Zona Militar en Guerrero y tuvo mando de tropas al frente del 6º Batallón de Infantería en Miahuatlán, Oaxaca. Ha participado en operaciones contra el narcotráfico. Es un militar con 45 años de trayectoria en la Sedena. Con la creación de la Comandancia del Ejército, la Secretaría de la Defensa busca mejorar el funcionamiento y accionar del Ejército y la Fuerza Aérea. Y del mismo modo, se busca que ahora la Secretaría de la Defensa tenga una gestión más ágil en las funciones administrativas. Actualmente, la Secretaría de la Defensa tiene entre todas sus funciones la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, El Tren Maya, instalaciones del Banco de Bienestar y tiene también participación en programas sociales como el Plan de Vacunación.